Ya mi calzoncillo está entero moqueao Que tiene pene, quiero ver, parece que era un chavesticuleao Tranquila mi chancha, que en el dogui te tengo asegurao Venga si chupeme lo coco, le compré un sushi y lo empresta Sé que a la pastera le gustó mi bolsón, pero más le gusta mi corneta Venga si chupeme lo coco, le compré un sushi y lo empresta Sé que a la pastera le gustó mi bolsón, pero más le gusta mi corneta Venga y me gusta la pichulera, maraquera, bien putera, que la rompa lo yo La del cardín está buena, da lo mismo a blanco o a negra, pero que sea menor Chupa la piche, con mi compa Benji, culeando un par de huequín Culeando un par de maracos, mientras yo veo al Bayern Múnich Tragando semen, me paqueo, viendo Lilo y Stitch, mi tío se muere Me dice Sopenco, vení por fachate talco, se pone maraca porque soy sendo maraco Con mi tío quiere ir a culear, la zorra te voy a afeitar Muérdeme la pinga, te muevo la poronga, el chuto a ti te ahorca Me dicen tú la corta na' más, me gusta que el chico me da Venga si chupame lo coco, le compré un sushi y lo empresta Sé que a la pastera le gustó mi bolsón, pero más le gusta mi corneta Venga si chupame lo coco, le compré un sushi y lo empresta Sé que a la pastera le gustó mi bolsón, pero más le gusta mi corneta Le dice arqueo caca seca, le chupé las cuatro tetas Tengo lo coco con pega, tiene con mierda el té seca, ja, pan con manteca Y que el hoyo me lo enganche y la pongo a dieta Y ahora me la pasa, yo te hago una na' 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 De mi abuelo me voy a enamorar, el monroy está en un funeral